Hola chicos, ¿qué tal todo? Ya está aquí, vuestro amigo y vecino Lemon Arcade con otro vídeo más, seguimos investigando a fondo el lore del Fallout 4. Antes de empezar, tengo que agradeceros a todos el increíble apoyo que estoy teniendo. En serio, apenas llevo casi un mes con el canal, y nunca me pude llegar a imaginar recibir tantos comentarios positivos y bonitos de vuestra parte. Lo creé porque me encanta jugar, pero sobre todo, me gusta profundizar en el lore, las historias y los secretos ocultos de los mejores videojuegos. De esta manera, sentía que no había muchos vídeos en internet que exploraran estos temas de manera verdaderamente profunda, sino que la mayoría cuentan curiosidades, que aunque interesantes, suelen ser superficiales y repetidas, así que decidí tomar las riendas del asunto personalmente jajajaja. Antes de que se me olvide, tengo que decir que al final del vídeo daré un par de noticias, así que, si tienes curiosidad no dudes en quedarte hasta entonces. Pues bien, empecemos, el mundo de Fallout 4 tiene muchísimas historias, pero es de por sí, bastante horrible, esta tierra es como un matrimonio aterrador entre el colapso social y los monstruos radiactivos. Los Estados Unidos se han transformado en una pesadilla interminable. Pero sin embargo, incluso en este entorno distópico, algunos eventos e historias, aún pueden sobresalir de entre los demás como particularmente espeluznantes. Así que, en esto es en lo que vamos a sumergirnos hoy. Siéntate y relájate mientras echamos un vistazo a cinco datos ocultos e inquietantes de Fallout 4. Pero, para el carro, porque como siempre, antes de comenzar, tenemos que decir, dentro intro. Comenzamos con el naufragio del FMS, Estrella del Norte, que se encuentra al sur de la granja de Warwick. Al principio, parece el típico bastión de bandidos, los enemigos a los que nos enfrentamos son tan hostiles como siempre, e incluso hay un puñado de cangrejos de barro, y otros monstruitos marinos que también nos atacarán. Sin embargo, después de un momento, rápidamente quedará claro que estos no son los bandidos promedio de la Commonwealth. Porque de hecho, todos son necrófagos, y cuando los enfrentamos, no gritarán en español o en el idioma original del juego, sino en idioma noruego. Además, las entradas del terminal, a bordo del barco naufragado, revelan que de hecho, es un barco mercante noruego que se dirigía a Boston, en el momento en el que cayeron las bombas. Parece que estos bandidos Gull eran los propios miembros de la tripulación que naufragó en este barco hace cientos de años, al comienzo de la gran guerra. Aunque en los nombres de todos, aparece la palabra, bandido, así que deben de haber decidido seguir un estilo de vida bastante malvado jajajaja. Me refiero a que son hostiles, y tienen nombres como bandido psicótico, o cosas así, no pueden ser tan buenos. Pero sin embargo, como sugiere una investigación más profunda, nada es lo que parece, porque estos bandidos noruegos, no son tan malos realmente. Cuando traducimos las frases noruegas al español, se revela que lo que estos Raiders nos están gritando en su idioma, son en realidad frases como, Por favor déjanos en paz, vete de nuestro barco. Por favor déjanos solos. Deja de atacarnos. Espera, ¿nos acaba de convertir este juego en el villano sin nosotros saberlo? Además de eso, solo nos atacarán si ponemos un pie en su nave, porque realmente estamos invadiéndoles, y no saben quiénes somos, o cuáles pueden ser nuestras intenciones, ya que solo hablan noruego. A pesar de sus nombres, parece que los bandidos del FMS, Estrella del Norte, no son una banda de matones malvados, y más bien son solo un pequeño grupo de personas, que intentan sobrevivir en este cruel páramo. Para ellos, nosotros somos los malos. Casi lloro. A continuación en nuestra lista, hablando de cosas raras, en el mundo real, tenemos una serie de leyendas y mitos urbanos. El Yeti, el monstruo del lago Ness, el chupacabras, y muchos otros más. Cuentos que exaltan nuestra imaginación, pero que no pueden ser probados de manera definitiva. Bueno, aparentemente, incluso después de la aniquilación nuclear, la gente de la Comunhuelza ha desarrollado sus propias leyendas urbanas. Una de ellas, gira en torno a un misterioso vocalista. Y es que, si el jugador se acerca sigilosamente a un grupo de bandidos, hay una pequeña posibilidad de que los escuchemos empezar a contar una historia a la mar de interesante. Escucha. Pues mira, resulta que estoy vigilando a esos monstruos mutantes en Trinity, y este tipo sale de la nada, corriendo por el camino. Sé que debe de haberlos visto parados allí desde la calle, pero no redujo la velocidad, ni siquiera se escondió en uno de los callejones. ¿Cómo? ¿Qué le hicieron? Los perros mutantes deben de haberlo hecho trizas. Por cierto, este hombre de aquí no tiene nada encima, solo 10 chapas y un ventilador de mesa. ¿Quién lleva un ventilador de mesa encima? Maldita sea. De todos modos, no le hicieron nada. Creo que estaban tan confundidos como yo, y encima, el tipo ese estaba haciendo ruidos. ¿Qué quieres decir? ¿Estaba gritando, o algo así? En realidad no. Era casi como si estuviera haciendo sonidos de motocicleta. Como si estuviera fingiendo que estaba montando en una, o algo así, incluso estaba haciendo ruidos del cambio de marchas y todo. ¿Y entonces? ¿Simplemente lo dejaron pasar conduciendo? Ja 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 ja, sí. Pero no solo pasó por allí, sino que metió la mano en su mochila, y aunque no parecía que sacara nada, se llevó la mano a la boca, como si estuviera mordiendo algo, y lo arrojó al lobby del Trinity. ¿Qué demonios? ¿Qué fue lo que lanzó? Nada. Creo que estaba actuando como si les hubiera arrojado una granada o algo así. Uno o dos segundos más tarde, mientras conducía su supuesta motocicleta por la carretera, hizo un fuerte sonido de explosión, como si la granada que acababa de lanzar hubiera explotado. Ja 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 ja. En serio, ese tío está loquísimo. Ja 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 ja. Además esta no es la única historia que puedes escuchar sobre el vocalista de motos anormal. También puedes escuchar esta otra muy parecida. ¿Viste al último que intentamos atrapar? ¿El de todas las supuestas granadas? Que va, no le vi, estaba haciendo mis rondas. ¿Qué pasa con él? Bueno, Becca lo llevó al frente de la tienda, y todo parecía ir bien. Pero debió de haberse asustado o algo así, porque de repente comenzó a lanzar granadas por todas partes. ¿Cómo? ¿Qué hicisteis? Esa es la cuestión. Resulta que no eran granadas en absoluto, eran solo rocas. Estaba haciendo los ruidos con la boca. Eso es una locura. ¿Lo atrapasteis? No, simplemente nos quedamos allí, no podíamos creer lo que estábamos viendo. Después de arrojar alrededor de media docena de piedras cerca de la parte trasera de la tienda, comenzó a hacer ruidos de ametralladoras y retrocedió hacia la puerta. Una vez que salió, parecía como si fingiera subirse a una motocicleta. Luego despegó hacia la autopista cambiando de marcha y todo. Está loco, ¿cómo sobrevive alguien así aquí afuera? No sé, hay algunos lunáticos por ahí. Pues parece que hay alguien sobreviviendo en el páramo, pero no por su habilidad en el combate ni por el sigilo, sino por su habilidad para hacer sonidos graciosos jajajaja. Claramente él está funcionando, considerando que varios bandidos y mutantes, han tenido estos encuentros con esta increíblemente maestra, y lo mejor es que este tipo es obviamente real, no es producto de la imaginación de un personaje del juego. Desde luego, sirve para echarse unas risas, y es algo moderadamente cringe imaginar, que en algún lugar, en este momento, el hombre que hace ruidos de motocicleta, todavía está conduciendo metafóricamente a través del páramo. Llegando al número 3, los residentes de la casa Hawthorne, en Diamond City parecen albergar un secreto bastante grande detrás de sus puertas. Si el jugador rompe la cerradura y entra en la casa, encontraremos que dentro hay entre 25 y 29 gatos. Además de eso, también hay un puñado de cuadros de gatos, dispersos por toda la casa. Evidentemente, esta sobrepoblación de felinos se ha vuelto tan grave, que los propietarios tuvieron que construir una plataforma de madera sobre su primer piso, para tener más espacio habitable disponible. Además, también hay algunas pruebas desafortunadas, sobre que las personas que viven aquí, tienen un poco de problema con el alcohol, porque en este segundo piso, el jugador puede encontrar una gran cantidad de botellas de cerveza. Ahora, en este punto, probablemente te mueras por saber quién vive aquí, y sorprendentemente, esta casa tiene en realidad dos residentes. El primero, es un joven llamado Hawthorne, al que normalmente se le puede encontrar pasando el rato en la taberna Dugout, dentro del motel, probablemente porque su propia casa está demasiado llena jajajaja. Además, dice ser un mercenario y aventurero. El segundo residente, es su abuela, una mujer llamada Justas Hawthorne. Justas es la ciudadana más vieja de toda Diamond City, y al mirarla, podemos decir que encaja perfectamente en la descripción de la vieja loca de los gatos jajajaja. Desafortunadamente, ni Justas ni su nieto, mencionarán nunca a sus gatos domésticos al hablar con ellos. De hecho, ni siquiera puedes hablar con la abuela, solo con su nieto, pero este solo cuenta historias sobre sus aventuras. No sé, quizás están tratando de mantenerlo en secreto. Seguramente, el inspector de sanidad local no aprobaría tales condiciones, si es que Diamond City tiene un inspector de sanidad, así que no los culpo la verdad, su secreto está a salvo conmigo jajajaja. Para nuestro cuarto puesto, tenemos la trágica historia de Lily Tourette. Lily es, o más bien era, la hermana de Red Tourette, la líder femenina de una banda de bandidos que actualmente ocupan la Reserva Federal de Raciones. Este es un búnker construido antes de la Gran Guerra, destinado a almacenar toneladas de raciones y agua, que escaseaban durante la guerra contra China. Después de que cayeran las bombas, el Arsenal perdió su propósito original, pero se conservó gracias a estar dentro de un búnker, y con él, la mayoría de las raciones también sobrevivieron. Lo que significa que quien controle esta ubicación, tiene acceso casi limitado a alimentos y agua. Para la pandilla de bandidos de Red, esto significaba que vivían como reyes. Pero donde hay riqueza, siempre hay alguien que la quiere, y ese alguien era Tom Latorre. Tom Latorre lidera, o lideró, dependiendo de nuestras acciones, su propia banda de bandidos, quienes se establecieron en las ruinas de la antigua cervecería de Vinton. Si bien ciertamente no tenían escasez de alcohol, Tom y sus hombres rápidamente se quedaron sin comida después de tomar el edificio, por lo que Tom desarrolló un plan. Su facción comenzó a lanzar ataques contra el Arsenal de raciones controlado por el grupo de Red. Inicialmente, estas incursiones fueron horriblemente mal, ya que el grupo de Red, simplemente estaba mejor armado y era más numeroso. Sin embargo, Tom y sus hombres estaban bastante desesperados, así que siguieron intentándolo. Durante uno de los asaltos, tuvieron un golpe de suerte, porque mientras se retiraban, por casualidad, pudieron capturar a Lily Tourette, la hermana de Red. Aunque podría haberla matado, Tom, siendo más inteligente, expone en sus terminales que una vez que Lily estuvo bajo su custodia, lo mejor era llevarla a la cervecería. De esta manera, Tom le empezó a exigir a Red que le enviara comida y agua, para mantener viva a su hermana. Durante un tiempo, este arreglo funcionó. Red enviaba raciones a los hombres de Tom, y a cambio, Tom hacía que Lily escribiera a su hermana, confirmando que estaba sana y salva. Sin embargo, después de no mucho tiempo, las cosas empeoraron. Una noche, Lily rompió sus cadenas y empezó a huir, pero Tom le disparó, con la esperanza de darle en el pie, o en la pierna, y herirla, pero falló, y en su lugar le disparó en el pecho, matándola. En sus anotaciones en el terminal expresa un gran remordimiento y tristeza, pero además sabe que, si Red descubriera que su hermana estaba muerta, no solo pararían los envíos de suministros, sino que incluso podrían lanzar un asalto total a su base. Entonces, Tom hizo lo único que se le pudo ocurrir, y comenzó a fingir ser Lily, escribiendo cartas y enviándoselas a Red. Esto sucedió durante bastante tiempo, hasta el momento en el que llegamos a estos campamentos. En la reserva, podemos ver esta misma historia, pero desde la perspectiva de Red, podemos leer sus pensamientos de enfado poco después de la captura de su hermana, y sus sospechas, después de la muerte de Lily, señalando que las cartas que ha estado recibiendo más recientemente eran bastante raras. Desafortunadamente, aquí es donde termina nuestra triste historia, y es que, solo se cuenta a través de los ordenadores, que el jugador puede encontrar después de limpiar, tanto la reserva de raciones federales como la cervecería de Vintown, de los habitantes bandidos, y por limpiar me refiero a matar a todos los NPCs enemigos de ambos bandos jajajaja. Cuando nos encontremos con Red y con Tom, serán hostiles y no dispondrán de diálogo. Además, no hay misiones adjuntas a esta historia, ni nada por el estilo. La verdad, si el jugador no se molesta en hackear los terminales de estos dos sitios, nunca sabrá sobre esta historia oculta. En mi opinión, es difícil culpar a cualquiera de estas facciones de bandidos. Tom y sus hombres solo querían comer algo porque estaban hambrientos, y Red simplemente quería recuperar a su hermana. En última instancia, creo que son las historias ambientales de fondo como esta, lo que hace que los juegos de Bethesda sean tan interesantes. Finalmente, el último en nuestra lista, es el curioso caso del Caballero Rowe, quizás el enemigo más conocido de este vídeo. El Caballero Rowe, es el oponente final, al que se enfrenta el protagonista en la misión de Nuka World llamada, Combate a Moral, la cual, el jugador puede recibir después de completar primero, la Garra. La Garra es una dungeon masiva en el parque de atracciones, pero construida por bandidos, y destinada a probar la fuerza de cualquier recién llegado. Según el lore, después de que alguien complete el desafío, deberá combatir con el líder de las facciones de bandidos de Nuka World. Si el que reta derrota al líder, entonces el contendiente se convierte en el nuevo líder. Esto por supuesto, es lo que le sucede al jugador al comienzo de la línea de misiones del DLC. De todos modos, una vez que lo hayamos completado, y nos hayamos convertido en el nuevo líder, recibiremos periódicamente noticias de que un nuevo contendiente ha completado la Garra, y tendremos la opción de luchar con el aspirante al trono, manteniendo viva la tradición. Pues bueno, en estas misióncitas, nos enfrentaremos a los seis enemigos potenciales en el circuito de Kars, siendo el último de ellos, el Caballero Rowe, que maneja un arma láser única, llamada, A-Eternus, con munición ilimitada. Pero la verdadera pregunta aquí es, ¿qué está haciendo este caballero en Nuka World? Porque es que, es posible comenzar todo el DLC de Nuka World sin que la Hermandad de Acero haya siquiera llegado a la Commonwealth. Pues bien, antes de su llegada al mapa vanilla del Fallout 4, sabemos de dos equipos de reconocimiento de la Hermandad de Acero que exploraron el área de Boston. El Escuadrón de Reconocimiento Gladys, del que formaba parte el Paladin Dance, y el Escuadrón de Reconocimiento Artemisa, que se aventuró a la Commonwealth, y con el que poco después perdieron completamente el contacto, más o menos como casi tres años antes de que el juego empezara. Si elegimos unirnos a la Hermandad de Acero, encontraremos que casi todos en el Escuadrón de Reconocimiento Artemis, finalmente terminaron muriendo, excepto un miembro llamado Paladin Brandys, que sobrevivió como una especie de ermitaño durante los últimos años. Pero, ¿es posible que este Escuadrón de Reconocimiento tuviera otro superviviente que no fuera Brandys? Sabemos que una de las grandes razones por las que Brandys sobrevivió, es porque se separó del grupo original. Así que tal vez, alguien en esa facción original de alguna u otra manera también lo hizo, pero encontró su camino hacia el maravilloso paraíso que es Nuka World, y poco después lo hicimos nosotros. Cualquiera que sea la historia del origen del Caballero Rowe, sin duda es una que realmente desearía haber descubierto mientras jugaba. Y con esto vamos a concluir, estos han sido, 5 datos curiosos e inquietantes de Fallout 4. ¿Cuáles de los que aparecen en esta lista fueron tus favoritos? ¿Qué detalles conoces que aún no he mostrado en mis vídeos? Deja un comentario más abajo, y como siempre, se agradecen muchísimo los likes y las suscripciones. Acabo de empezar en Youtube, pero espero que recorramos juntos este camino, y empecemos a formar nuestra propia comunidad. Para terminar, y como he dicho al principio del vídeo, traigo una noticia buena, y otra mala jajajaja. La mala es que normalmente he estado subiendo un vídeo nuevo cada 4, 3 o incluso 2 días, pero desgraciadamente dentro de una semana tengo exámenes, justo el día de mi cumpleaños jajajaja, por ello, lo más seguro es que no suba vídeo hasta que los termine. De verdad que lo siento chavales, pero no os preocupéis, es solo una breve pausa, os aseguro que después volveré. Ahora bien, la buena noticia es que me he creado una cuenta de Twitter para el canal, aunque estos días la usaré poco por lo que acabo de comentar jajajaja. Por otro lado, también me he creado un PayPal para donaciones, porque considero que es de las plataformas más seguras para hacerlo. Al principio, ni siquiera consideré nada sobre esto, pero como un suscriptor me lo pidió para apoyarme, si alguien está interesado, dejo ambos links en la descripción de todos los vídeos, y en la pestaña de información del canal. Aunque quiero dejar claro que nadie está obligado a donar, y mis vídeos son para que todo el mundo se divierta y los disfrute, y más importante aún, no gastéis dinero si no lo tenéis, y aunque lo tengáis, por favor considerad donar asociaciones sin ánimo de lucro antes que a mí. Aún así, como no se me ocurre otra forma de agradecer las donaciones, aquellos que donéis, dejad un comentario y os daré créditos en una sección especial en el siguiente vídeo que suba. De nuevo, muchas gracias por ver este vídeo. Sois los mejores, espero veros en el próximo, y como siempre, paz a todos, esta vez me despido haciendo ruidos de motocicleta y lanzando granadas invisibles.